R.R. Juego Cojones que ya lo había empezado Me he quedado con la mitad y hago el siguiente Bueno termino y dura poco el vídeo total Que se vaya a la puta calle Amenaza aquí amenaza Estas cabreado con el mundo Ni nada No tiene pinta de amenazar Esto si tiene pinta de amenazar Me he quedado Me pueden tener seguridad y te haré ¿Qué es tu problema? Pregúntale No es bien, John Puedes un poco comer Es no lo que crees No lo que crees He visto esto antes Muchísimas veces No lo hará Después que Dr. Shepherd ha cerrado su cabeza Ha pasado para que no te pierdas el pie Ahora no es la mejor momento, Dr. Torres Ha ha ha, ¿estás diciendo que me quedes, Gareff? ¡Suscríbete y ayúdame a cerrar sus huesos! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Que se hagan de cerca? Dios, que le pegue al marido una paliza Yo te acojo en mi casa si quieres y te apoyo hasta la muerte Oye, cada vez ponen más de esto, eh A ver Que si, coño, este tío es un gilipollas Dios, que cosa más fea, loco Vas a apenar al bebé ¿Para qué le vas a ayudar si luego va a ser un negro que roba bancos? A ver Que me morí Vamos a ver Este Este Ninguno de los dos Pues para mí que era el rojo, no el naranja, pero bueno Este es tan bueno, pequeño chico Ok Descantos respiros, Izzy Descantos respiros Mantén la calma, puta vista Se me pasó No Mierda, loco No No me vino Muchacho, me cago en mi puta madre Venga ya Que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Es que me cago en la puta Se ha muerto, Tux, se ha muerto por no poder respirar Descantos respiros, Izzy Descantos respiros Ahora Dos Pero si le he dado A ver Cojones 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 ya Que se muere el puto bebé ¿Por dónde salgo? Salgo por aquí Por favor, no lo pongas tan difícil Mi pequeño pollón No Estaba tan cerca cuando el cara vino el que tiene la Y el duro se vea deslata, ¿verdad? ¿Qué haces a él? Yo... Le doy el golpe ¡Ven! ¡Ven! No es diphtheria, es HHE Una reacción alergica a la golpe Tenemos que intubar Las llaves son... Tiene cirugía Se recuperó, pero... Pueden ser... Pueden salvarlos si acto rápido Pueden ser... Dios, parece que lo han clavado en el suelo Prendas a la cola ¡V OK! ¡V OK ! ¡V OK! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo tampoco soy médico y no hubiera sabido que ser No seas correcto la madre que esta Mio, socio o que? Que pasa aqui? No, 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 yo quiero amor Amor, amor, amor Tio, mi perro esta llorando Te dejo al perro Ahora vuelvo Amor 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 Ah, estaba el perrillo llorando. Ah, no pasa nada, niña. Échate ahí Sí, échate en todo el cable, no pasa nada Échate ahí, en todo el cable del mando, ¿sí? Ah, Dios, que tengo que... Mata... Mata... ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Mata... Fracasada A ver, a ver, a ver No sé, a ver ¿Qué? ¿Qué? Dios, metela ahí Metela una puta hostia, chaval Por favor, que difícil, eh No quiero tener que mover el ratón, eh Vaya, se pasaron Si te digo algo, tienes que prometerte no llamar a los policías Habla, habla, campeón You know I can't do that Just tell me, before I make you understand what your wife is going through Depi's an MMA fighter, mixed martial arts But she hasn't been able to get a professional contract yet So it's all backyard bouts This last time she figured if she fought two girls at once The attention would help her go pro I tried to stop her But she hid the location from me And by the time I found out They'd already dropped her off in the hospital parking lot On the bright side The other two girls ended up a lot worse than her ¿Y si es mentira? Ahora voy a hablar con tu puta mujer, zorro Cabrón No, ¿qué miras tú? Cristina ¿No es esa diphtheria de tu hermano? Que se muera No me va a dar tiempo Por ahí Puto camino No me va a dar tiempo No me da 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 tiempo Si, me da tiempo Cone Yang, get another clamp The aorta is almost occluded Cooperación No, tío Está abierto Fos, lobo Es que yo no se lo pasto, eh Pien la sangre Pien la sangre Pien la sangre Pien la sangre Se muera una puta vez Ya está A ver Grey no podía haber hecho eso antes, ¿o qué? Stable Nice, everyone Grey, Yang, Vince Take five Gonna be a long one Pedófilo Pedófilo Eh, se acabó Pien la sangre Get low Now Say what you got No Pien la sangre Pien la sangre Pien la sangre Pien la sangre